Revisar una fosa séptica resultó ser la acción que terminara con la vida de dos personas. Arnoldo Ramírez, uno de las víctimas fue quien se introdujo a la fosa primero, a este que se le presentaban complicaciones a la hora de salir, quien pidió apoyo a su compañero de trabajo, este que inmediatamente se introdujo, pues ambos quedaron atrapados en dicha fosa, causándoles un desmayo antes de su muerte, debido a los químicos que ellos mismos habían lanzado para destapar la cañería. Ellos responden a los nombres de José Leonida Granados, de 30 años, y Félix Arnoldo Ocón, de 33 el primero y 30 el segundo. Estos dos señores ingresaron a una fosa séptica, entonces estos señores entraban por el motivo de que estaban obstruidas las tuberías, entraban con la misión de destaparla, pero al parecer la emanación de gases que esta fosa genera, ellos han sufrido un desmayo. Hemos tardado en la recuperación de los cadáveres, debido a que el orificio o el hueco donde había que ingresar, pues es bastante reducido, y con el equipo que nosotros andamos, pues se nos dificultaba muchísimo. El trabajo para sacar a los cuerpos era arduo, pues el espacio era demasiado angosto, y este no les permitió poder observar a los cuerpos. Horas de trabajo, por parte de bomberos, socorristas y autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes a la par de herramientas y demás equipo, atendieron el llamado inmediatamente. Nos damos cuenta de que hay dos cuerpos sin vida, en una fosa, en lo cual, más que todo, no podíamos sacarlos, porque el orificio donde ellos habían ingresado, era muy complicado la estrada. Hacen presencia también aquí los bomberos de San Miguel, en lo cual también con el equipo ellos tampoco pudieron entrar. Por lo tanto, tuvimos que trabajar arduamente, trabajando junto con la familia, amigos de los fallecidos, en lo cual se tuvo que romper parte del piso donde estaba esa fosa séptica. Pasaban las horas, y la espera para familiares y amigos se volvía eterna, pues después de las horas de trabajo, la fiscal había cancelado el rescate. Estos que se manifestaron, y pidieron poder trabajar, para que se pudieran sacar a dichos cuerpos. Los familiares de ellos, no nos podemos dejar, no son animales. Hemos ido a conseguir herramientas. Ustedes son padres de familia, caberos de hijos suyos, ¿cómo se hicieran? ¿Quiénes fueron a la fiscalía aquí? Nosotros hemos conseguido nada, no hemos conseguido nada. Hemos conseguido nada. No nos podemos dejar. Después de atender el llamado a la manifestación de los ciudadanos, la fiscal dio prórroga a tres horas, para seguir con el rescate. Fueron alrededor de seis horas de trabajo, por parte de las autoridades, familiares y ciudadanos, pues este dio resultado. Al fin, pudieron rescatar a los cuerpos, quienes ya presentaban horas de estar fallecidos. Con imágenes de Víctor Chávez, informó para Noticieros TVM Marcela Hernández.